Estas arepitas quedan doradas y crujientes por fuera, pero suaves y esponjositas por dentro. Y es que tienen un truco que ya mismo les voy a contar. Lo primero que vamos a hacer es rallar el queso costeño porque es un poco duro. La cuajada, si la vamos a triturar con las manos, no tiene ningún problema porque es un queso blando. Guardamos una parte, un trocito de queso costeño para decorar las arepas. Hacemos una masita, integramos muy bien y empezamos a agregar los ingredientes secos. Aquí agregué el azúcar y vamos amasando. Tenemos que ir formando una masita para luego agregar el próximo ingrediente. En este caso es el almidón agrio. Y ese es precisamente el secreto de esta receta. El almidón agrio de yuca, por supuesto. No es lo mismo agregar almidón dulce que almidón agrio que ya viene fermentado. Esto hace o ayuda para que las arepas queden por dentro así esponjositas. También vamos a agregar 5 gramitos de polvo para hornear. Una pizca de sal que viene siendo como un cuarto de cucharadita aproximadamente. Aunque el queso costeño ya es salado, entonces por eso le agregamos solo ese poquito. Si compramos harina de maíz blanca, le vamos a cambiar el color con este condimento de cocina. Es un condimento de color normal de cocina, pero apenas agreguemos una pizquita. Y vamos mirando el color, no lo vamos a dejar rojo. No lo vamos a dejar rojo, sino que quede un toque amarillo. Y empezamos a agregar la harina de maíz. Pero ojo que si tenemos harina de maíz amarilla directamente, pues omitimos este paso. Y aquí seguimos mezclando, integrando de a poco, para que nos quede una masa homogénea. Cuando ya hemos agregado la harina de maíz, entonces empezamos a agregar los ingredientes líquidos. Agregamos el huevo, amasamos y empezamos a agregar el agua leche. Yo utilizo 50-50, es decir 50 de agua, 50 de leche. Pero puede ser solo agua o puede ser solo leche. Y la vamos agregando de a poco. ¿Por qué? Porque esta masa requiere mucho líquido. La harina de maíz es muy seca. Se van a ir dando cuenta ustedes como la misma masa va pidiendo líquido. Cuando ya la tenemos así bien suavecita, entonces vamos a agregar la margarina. Y esta debe estar a temperatura ambiente. La agregamos poco a poco, también la tenemos que ir integrando a la masa. Y van a ver que en el proceso de amasado se sigue secando la masa. Y necesitamos que quede de una consistencia bien suavecita. Muy cremosita prácticamente como la de una masa para tortas. Entonces aquí lo que yo hago es seguir agregando agua leche hasta encontrar la consistencia perfecta. Ya les voy a mostrar cómo debe quedar. Yo utilicé en total 500 gramos o 500 ml de agua leche. Pero puede ser un poquito más o un poquito menos. Eso depende también de la frescura de la harina, del tamaño del huevo, de la humedad del queso, en fin. Y así debe quedar, miren, bien suavecita. Paso siguiente es lavarnos las manos, humedecernoslas bien y vamos a formar bolitas. La masa está bastante pegajosa, entonces solo es formar la bolita y tirarla contra la bandeja. No necesitamos engrasar la bandeja. Así les damos la forma de planitas abajo y redonditas arriba. Miren, con el queso costeño que guardamos, le vamos a poner un toquecito de queso en el centro de cada arepita. A modo decoración, pero también se les puede colocar el quesito rallado. Ahora, si no dejamos, si se nos olvidó dejar el pedacito de queso costeño para decorar, también puede servir un trocito de queso tajado, así como les estoy mostrando. Y bueno, nos vamos para el horno. Aquí también les quiero dar un consejo. Si el horno de ustedes calienta igual arriba y abajo, las arepas necesitarán apenas 12, 13, hasta 15 minutos, dependiendo de la misma potencia del horno. Pero si su horno es como los hornos caseros, que calienta más abajo que arriba, entonces a los 10 minutos las sacamos, les damos la vuelta y las dejamos 5 minutos más. No hay que descuidarlas porque se queman facilito. Y así quedan las arepas de queso horneadas. Miren como quedan de deliciosas, crujientitas, pero suavecitas por dentro. Yo las sirvo con cafecito, con chocolate y, por qué no, hasta con una deliciosa y tradicional avena colombiana. Apunten los ingredientes y en los comentarios me cuentan cómo les fue. Bye.